El doctor Fabián, ¿Tiego Cadena es abogado del presidente Uribe? Y él me dice, sí, 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 sí es. Y se lo dije con el tono que lo estoy diciendo aquí en esta respetada corte. Ya sé, doctor Lomar. ¿Y las tareas cuáles eran las de él? El tema de defensa de las acusaciones, del proceso inicial, lo que se decía en prensa, de un proceso inicial contra el senador Cepeda, que la corte archiva y compulsa las copias, y que entonces esa era la tarea que estaba desarrollando el abogado Cadena. Para el registro en la presente diligencia, en el cuaderno reservado número 5, folio 46, se registra una síntesis de una comunicación sostenida entre el abonado telefónico de Diego Cadena Ramírez, bajo el número 301-279-6660, que fue objeto de intervención por disposición de la corte, el abonado telefónico de Diego Cadena Ramírez. Comunicación a partir de la cual, o derivada mejor, de la actividad realizada el 16 de mayo del año 2018, para ser precisos, a las 17 horas 44 minutos. comunicación sostenida entre AV, por sus siglas, Álvaro Uribe Vélez, y el abogado Diego Cadena Ramírez, en la cual se dice, Álvaro Uribe Vélez, comillas, habla Álvaro Uribe Vélez. Me llama Jaime Lombana muy preocupado por el artículo de ese bandido Guillén. Jaime Lombana dice que algo están cocinando en la corte, que él quiere una reunión con usted y con David Espinosa. Acabo de llamar al doctor Rojas para que hagan esa reunión urgente, si se puede, mañana mismo. Responde Diego. Claro que sí, presidente. El tema de Jaime Lombana, yo me encuentro a Jaime Lombana en la picota, coincidencialmente lo saludo. Álvaro Uribe Vélez. No organicen ustedes eso. Si hay que dirigirse a la corte, se dirigen. Diego. Así lo vamos a hacer. Álvaro Uribe Vélez. Pero no dejar que lo de esos bandidos avance. Diego. Sí, presidente. Voy a coordinar con Jaime Lombana entonces. Álvaro Uribe Vélez. Porque mire todos los días, eso ahí me quieren montar lo de Tasmania. Ahora que un tipo que capturaron por lo del aro, quién sabe qué le han dicho a ese tipo que diga contra mí. Diego. Claro, presidente. Ya voy a comunicarme con el doctor Lombana y coordino la reunión, presidente. El contexto de lo que aquí aparece transliterado en esta intervención telefónica donde se menciona por lo menos en tres oportunidades a usted, doctor Jaime Lombana. se hace en los términos de quienes intervienen Álvaro Uribe Vélez y Diego Cadena Ramírez Diego Cadena atribuyéndole una posible coordinación con usted en las actividades que indica Álvaro Uribe Vélez que se realicen. que se coordine esa reunión con usted. Dice Cadena que lo hará y coordinará con usted la reunión. Usted nos ha dicho aquí, doctor Lombana, que en realidad su relación fue estrictamente ocasional, que la lamenta mucho, que es una fatal coincidencia, que no sabía del contexto de la misma. Sin embargo, esta llamada del 5, del 16 de mayo del 2018, por supuesto después de los hechos que le llamaron su atención, indica que según Diego Cadena Ramírez coordinaban con usted esas actividades de reuniones para los fines que sugería Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué tiene para manifestar? Si desea, doctor, le pongo el texto nuevamente a su disposición. Sí, magistrado, sí, lo voy a facilitar mientras voy contestando. Varias cosas, magistrado. la primera, la primera, si quiere, si no conocía el texto, quiero irla leyendo, pero dice el doctor Álvaro Uribe, me llama Jaime Lopana, muy preocupado por el partículo de ese bandido de Guillén, eso es calcado a lo que sucedió, yo leo el artículo de Guillén, Guillén trabaja a sueldo para Carlos Matos, se lo dije, magistrado, durante toda la diligencia, Guillén es un personaje siniestro del periodismo colombiano, Guillén, Carlos Matos tiene una malquerencia por mí más que justificada porque yo le gané un pleito entre KIA y la empresa que representaba a Carlos Matos y con posterioridad en un episodio que se llama el caso Hyundai magistrado yo denuncié por corrupción a un juez civil porque había sacado una medida cautelar de prohibir vender cualquier Hyundai en Colombia que no vendiera él yo siendo un ignorante absoluto en temas civiles y mercantiles quedé en shock cuando los señores el jure los dueños de New Corp es decir la empresa a los que los coreanos le dan la Hyundai digo esto no puede ser que un juez ordene que nadie puede vender un carro que no sea Carlos Matos yo pongo la denuncia magistrado y a los pocos días Daniel Coronel no propiamente mi más cercano amigo periodista sino una persona con quien tenemos por la representación del presidente Uribe pues un distanciamiento notable publica que un juez que ese juez 21 compró un carro en efectivo con una tula en un almacén y Coronel publica ese artículo y a partir de ahí vino el acabose de ese caso magistrado escúrseme tomarme este minuto para entender el contexto de la situación con que yo llamo al presidente Uribe entonces magistrado ese caso de Hyundai tiene entiendo yo sentencias 5 con la aceptación de cargos de los secretarios de los juzgados con una juez que aceptó cargos que después se retractó que entiendo que después le dijeron que no pero la juez dice si a mi también me mandó el señor Matos esta plata ese señor Guillén con quien yo he tenido todas las confrontaciones que usted pueda imaginar jurídicas es un consuetudinario ofensor y agresor de la moral de las personas sin fundamento alguno magistrado y no hay la justicia del señor no le ha puesto ningún límite el primero que publica es Gonzalo Guillén y a Gonzalo Guillén lo retoma Noticias 1 y a Noticias 1 lo retoma El Espectador ese es el mismo círculo de los contradictores naturales del presidente Uribe yo no los veo como contradictores porque muchos de ellos son he tenido diálogo con ellos pero Guillén saca un un escrito absolutamente atroz en mi contra magistrado y yo llamo al presidente Uribe y le digo presidente estoy muy preocupado muy preocupado porque Guillén saca publica esto y yo no sé de que me están hablando no tengo idea de quien es sabía lo que publica que Monsalve que no tenían detalle alguno de quien era Monsalve de si trabajaba o no en la finca todos los detalles que ahora uno sabe por todos los medios de comunicación de cual era el rol de ese Monsalve yo tampoco como ya sabía si Cadena tenía algún tipo de diálogo con la oficina del doctor Granados que no era una de las unidad Gracias.